Además de perder el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo y ser suspendida nueve meses, Alejandra Tigre Jiménez tendrá que cumplir con diversos puntos o podría ser castigada de manera indefinida. Luego de una exhaustiva investigación tras el positivo de la deportista el pasado 10 de enero, un día antes de vencer al estadounidense Franchon Cruz por decisión dividida, el Consejo Mundial de Boxeo alcanzó un acuerdo de adjudicación con la Tigre, al cual se sometió de manera voluntaria. Alejandra tendrá que cumplir con una sanción de nueve meses a partir de la fecha de recolección de la muestra, castigó que terminará el 10 de octubre y el resultado de esta pelea fue cambiado a No Contest, por lo que Franchon fue reinstalada como campeona. Otros acuerdos obligan a la histórica primera campeona de peso completo mexicana a estar en un estado de probación por un año luego de cumplir su sanción, hasta el 10 de octubre de 2021. También tendrá que cumplir ese año con diversas pruebas aleatorias adicionales dentro del programa Boxeo Limpio. Las cuales serán a discreción exclusiva en el momento y frecuencia que el programa lo indique.